permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya por brujería, chismes, enredos o terceras personas hoy mismo, consúlteme, yo soy Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, brujo del amor trabajo con magia negra, magia roja, hago regresos espirituales de inmediato de por vida trabajo con el oráculo de los muertos, la tabla de los muertos usted quiere saber si el enfermo sanará o el enfermo moría si el preso saldrá libre o cumplirá la condena si le conviene a usted la persona que tiene, cómo mejorarla si sufre usted de infidelidades y no lo sabe, si usted es víctima de la infidelidad yo le muestro credenciales, tarjetas de residencia, sitios, hora y fecha porque soy espiritista a larga y a corta distancia le muestro la cara oculta de la persona a la cual su pareja está enamorada por la cual usted lo está cambiando retiro, extermino por medio de brujería y de magia negra toda clase de personas que a usted estén dañando su felicidad recuerde que nosotros, los espiritistas de verdadero conocimiento le damos a usted una solución inmediata no necesitamos de días, meses o años garantizo el regreso del ser amado ligado, dominado, doblegado, rendido, sometido y pidiendo perdón de por vida por medio de una lectura de las caraderas yo le muestro a usted directamente qué es lo que está pasando en su vida yo le digo cuál es la persona que a usted le está haciendo brujería o le está haciendo el cajón con su pareja cuál es la persona que a usted lo quiere ver lejos de ella recuerde mi teléfono 320-257-0666 313-820-3375 por medio de la lectura de la palma de la mano por medio de la lectura del tarot, los caracoles, las calaveras yo a usted le muestro directamente qué es lo que está sucediendo en Colombia soy espiritista, juramentado, parapsicólogo, mentalista conozco toda la clase de ciencias espirituales habidas y por haber desde la santería haitiana, cubana, brasilera y amazónica le muestro a usted el secreto y le doy el ruto la ruta, el rumbo a su felicidad 320-257-0666 www.secretodeamor.com .com Sebastián Santeiros no se le olvide, Santeiros